Y lo que no sabe Satanás es que cuando lo estaba clavando Le estaba dando la autoridad para abrir Y que nadie abriera, cerrara Cuando Satanás lo estaba clavando Le estaba dando el poder para cerrar Y que nadie abra Por eso cuando cada martillazo que le daban El Señor iba a caminar en el infierno Iba a hablar con la muerte cara a cara Y le iba a decir muerte Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó tu obra No, 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 no lo entiende, gloria al Señor Dice y será por asiento de honra a la casa de su padre De manera que cuando, cuando Satanás planeó Clavarlo en el monte Calvario Te fijaste es la cruz como cayó En el pozo Si la cruz es una tipología del clavo Que está hablando aquí Cuando la cruz cayó en el pozo Estaba clavando, el Señor estaba clavando En lugar firme La victoria tuya y mía Estaba hincando, estaba clavando En lugar firme El diablo dijo aquí Aquí lo clavo Y aquí se queda Y resulta al revés El Señor hace todo lo que Él quiere Resultó al revés El Señor decía Clávalo y de ahí lo levanto El diablo decía Lo clavo aquí Y se acabó su obra Y el Señor decía Clávalo y ahí empieza su obra Alábalo porque Él vive Ahí empieza su obra Por eso el Calvario no es vergonzoso El Calvario es honroso El Calvario es la sangre de Jesucristo El Calvario es el lugar donde Él murió Por cada uno de los que creen Y pídense de esta noche Yo no tengo que meter el dedo Como Tomás en su mano Yo no tengo que meter la mano En el costado del Maestro Alabado sea el Señor El Calvario todavía está en Jerusalén El Calvario todavía está allí Gloria a Dios para siempre Y aleluya Espiritualmente hablando Todavía está el Calvario La cruz lavada bien firme Gloria al Señor Y la salida escurriendo Y la salvación para todas las naciones Fluyendo a través de todo el mundo Gloria a su nombre Porque el Señor dijo Aquí clavaré en lugar firme Clavaré en lugar firme Y será de honra A su nombre Fuerte el aplauso Fuerte la pena de un grito de jubilo ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, qué les pasa, hombre? Vamos Sigo de pie 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 Amén. 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 El pueblo filisteo dice la palabra que un gran gigante, amén, un gran gigante los retaba, un gran gigante los maldecía, un gigantón increíble los apabullaba de día y de noche por varios días. Goliath, gloria al Señor y la palabra de Jehová nos dice que David era un pequeño jovencillo que fue a llevarle mandado o comida o buffet a sus hermanos. Cuando llegó allí empezó a escuchar, gloria al Señor como aquel gigante estaba azorando al pueblo de Dios, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que le dijo a los generales que él pelearía por Israel, se rieron de él, le calaron una vestimenta o sea una armadura. No le gustó, la botó a un lado, dijo yo no necesito eso, yo necesito eso, gloria al Señor. Lo único que necesito es mi onda y piedras. Yo pelearé contra ese gigante y lo tumbo. La palabra del Señor Jesucristo nos dice en 1 Samuel 19, 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente, la piedra quedó clavada. No la agarraron, estos son para los que están prendidos ya en el Espíritu. Dice la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra aquel gigantón. Escúcheme bien, lo que vimos en la pantalla al estar clavando a Jesús. Jesús, si, gloria al Señor, si la piedra, la piedra, Jesús es la piedra. No la agarran, no, 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 Jesús es la piedra, Jesús es la piedra. Lo que estaba pasando aquí con David y Goliat era una tipología de lo que iba a suceder en el Calvario. Y como Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, aleluya, el General de Generales, el Rey de Reyes, iba a tomar una piedra, Jesús. Y le iba en toda la frente al diablo, alabado sea el Señor. Dije, alabado sea, no la agarraron, no la agarraron, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Me oyes? Con una piedra le dio en la frente al diablo. ¿Cuánto dice la ven? ¿Cuánto dice la ven? Saluda, hermanos, a un lado y dile, ¿por qué le tienes miedo a un diablo descalabrao? ¿Por qué le tienes miedo a un diablo que ya está tirado en el piso? ¿Por qué le tienes miedo a un enemigo, un odio al Señor, que fue vencido con la piedra en su dar? Que se llama Jesucristo, en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, y el demonio quedó tirado en el piso. A su nombre es que a la gloria, a su nombre es que a la gloria, y a su nombre es que a la gloria. Y cuando David, le puso la luta del pie arriba, en el pecho, a goleado, y le sacó la piedra. Le sacó la piedra de la frente, agarró la espada, y le cortó la cabeza. Le sacó la piedra, cuando le sacó la piedra, era una tipología del Señor Jesucristo, levantándose de los altos alabados del Señor, y dándonos la victoria a ti y a mi, ponte de fe, y dale la gloria, por favor. Rey de gloria, poderoso, fría. Rey de gloria, poderoso, fría, amigo, rey. 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 Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Soy amigo de Dios, soy amigo de Dios, yo soy Mi amigo es tu beso I am a friend of God, yes I am I am a friend of God, yes I am I am a friend of God, he calls me free I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, he calls me free Mario, con la vida en piedra te vuelvo a tumbar, diablo A su nombre, tome su asiento Dice la palabra de Jehová en el Antiguo Testamento Capítulo 3, versículo 9 del segundo libro de crónicas Cuando Salomón hizo un pacto con Dios Para edificarle casa a Jehová Dice que los reyes de las naciones trajeron Toda clase de materiales para ser la casa más hermosa que existiera sobre la faz de la tierra Trajeron piedras preciosas Trajeron maderas de fragancia Telas desde los países más lejanos Todo lo mejor Empezaron a construir el templo para Jehová su casa Y dice la palabra de Jehová de los ejércitos Segunda de crónicas 3, 9 Dice el 8 Hizo a sí mismo el lugar santísimo Cuya longitud era de 20 codos Según el ancho del frente de la casa Hizo anchura de 20 codos Y lo cubrió de oro fino Que ascendía a 600 talentos Ahora fíjese bien el versículo 9 Y el peso de los clavos Era El peso de los clavos era ¿Eh? El peso de los clavos era De hasta 50 ciclos de oro Y cubrió también de oro Los aposentos Cuando Satanás Tiró al piso al maestro Cubierto en sangre Mal herido Con sus órganos interiores hechos trizas Con temperaturas Increíbles De fiebre Desde que Semanilla estaba muriendo Dicen los doctores De tanta sangre que perdió Cuando lo aventó al piso Déjame decir Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Listos? Sí Jesús Como dije en los primeros textos Un clavo Es Un tipo de Jesús Y Jesús es Un tipo de un clavo Cuando Cuando Satanás Aventó al piso Al Jesús Envuelto en sangre Todo enterrado Todo enterrado Sudado Quejándose Adolorido Como un triste Y horrendo espectáculo Satanás Dijo en su corazón Eso es lo que puedo hacer Con este clavo El clavo Que dijo Jehová Que iba a hincar Que iba a clavar En el monte Calvario Para Para honra Y para firmeza De Judá Clavo Clavo asqueroso Clavo sangriento Clavo sucio Mira como lo tengo Lo clavamos Y no se vuelve A levantar Pero los ojos De Jehová No veían Un clavo sucio Los ojos De Jehová Versículo 9 Veían un clavo De oro Es todo lo que le puedes Aplaudir a Dios Veía un clavo De oro Alaba a Dios Si puedes Dice Y los clavos De la casa De Jehová Eran de oro Los clavos Eran de oro Clavaron Los marcos Clavaron Los largueros Clamaron Las puertas Con clavos De oro ¿Sabe qué es eso? Tú y yo Por eso Satanás Te tiene Coraje Si eres De Dios Si eres De Dios Satanás Te tiene Coraje Aleluya ¿Me estás ¿Me estás Oyendo? Porque eres Un clavo De oro En las manos De Dios Por eso Se tenía Que Clavar En la cruz En la tierra Con Jesús El clavo De oro Tenía Que Clavarse En Jerusalén Porque Jerusalén Es la casa De Jehová Israel Es la nación De Dios Pero Jerusalén Es la casa De Jehová Y la casa